Luis Chávez fue la única incorporación que hizo Pachuca del Mercado Nacional para el Torneo Apertura 2019. El juvenil sentenció que arribó a la Bella Irosa con una misión, consolidar su carrera y ser titular con los tuzos en la Liga MX. Por lo pronto, el jalisense tuvo un debut con el pie derecho en los amistosos. Marcó dos goles en el encuentro ante Memphis e Independiente de Medellín. Echó que consideró cedió debido a la nueva posición que le encomendó Martín Parler. Agregó que en su primera impresión del estilo del titán es positiva. Lo que nos pide jugar hacia adelante es un técnico ofensivo y obviamente que se ha plasmado en los partidos amistosos, dijo el jugador. No obstante, se dijo consciente de que ha mostrado lo suficiente para ganarse un puesto, más que el regreso del colombiano Edwin Cardona, quien volvió en los entrenamientos tras disputar la Copa América. ¡Gracias!